¡Aquí va la manito! ¡Aquí va la manito! ¡Aquí va la manito! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡El que no levanta la mano! ¡Ese es Piñera! ¡Está en los que! ¡Oye! ¡Claro que sí! ¡Oye, oye! ¡Sala! ¡Vamos a gozar! ¡Opa! ¡Aquí va la manito! ¡Aquí va la manito! ¡Aquí va la manito! ¡Ay, maná, maná, maní! ¡Maná, manita! ¡Maná! ¡Claro que no se te canto! ¡Ahora me acaba de ser risca! ¡Vamos levantando la mano para saludar, para saludar al Big Top! ¡Big Top! ¡Dick Top! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Así! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Con los juicitos! ¡Lenamos! 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 ¡Vamos! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Cantiló el amor! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó! ¡Llegó! La llegó a su balador, mala fama y le gusta su mamá La llegó a su balador, mala fama y la Nicolás La llegó a su balador, es el volador Es el volador, es el volador, recorre los países de bostello de mino Es el volador, pero no pasó Tira el malito arriba, el malito arriba Súbela, malito, súbela, malito Sube, 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 sube a ver Así, a Yewa A Yewa, a Yewa Para la organizadora y el evento el 12 de febrero Vamos a ver con el amigo Mauricio y el fin con gran cariño Por la organizadora y el fin con gran cariño Mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada Miather no me levanto nada Y así es el wy趣 de la gran cariño Mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada Y las palmas, y las palmas Sube la manito Sube la manito Arriba, arriba la manito Sube la manito Levanta tu mano arriba Sube la manito Tachando, tachando Tachando todos, tachando Tachando Algo con los objetivos del amor Aquí está Betero Aquí está Rico Aquí está Claudio Aquí está todo el público Ría la manito chile Saludando al público Eso es ¡Gracias!